Muchos hemos oído de esta gran santa francesa, Santa Juana de Arco, y como es una santa del siglo XV, ella nació hacia final del 1400, muchas personas creen que fue un mito o una leyenda, es patrona de Francia, y tiene una historia extremamente curiosa, la mayoría de la gente reconoce que ella lideró un ejército, lideró el ejército francés, y que finalmente murió en la hoguera por razones que no se entienden bien. Y las razones fueron razones políticas horribles, o sea, la quemaron los mismos obispos franceses, acusándola de herejía. Pero voy a explicar rápidamente la situación política que llevó a esta decisión de estos obispos corruptos y vergonzosos, y por qué finalmente Juana de Arco fue canonizada. Pero Juana de Arco recibió un llamado místico de Dios directo, atestiguado por su director espiritual, atestiguado por el párroco, que ella manejó con muchísima prudencia desde que era muy joven, a los 13 años. Y Juana de Arco recibió básicamente la orden de liderar a un ejército francés completamente desmoralizado, que ya llevaba 90 años en guerra contra Inglaterra, una guerra de poder y de sucesión, la famosa guerra de los 100 años, que la intervención de Juana de Arco terminaría finalmente despejando. ¿Para qué? Para producir un estado de paz en Francia que llevaría al florecimiento muy bello de la iglesia de grandes santos y de las vocaciones, algo que era imposible en una situación de guerra. Entonces, Juana de Arco, para poder cumplir con esta responsabilidad, primero se cortó el cabello muy corto, dejó la vestimenta femenina y la cambió por vestimenta de soldado. Algunos la pintan ahora con total armadura, no es seguro que ella haya utilizado armadura. Lo que sí se sabe es que ella lideró las tropas, las unificó y nunca cargó una espada. A pesar de que le habían enseñado a usarla, ella nunca cargó una espada, nunca mató a nadie personalmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo teatral que dice ser un grupo que representa a la tradición de Shakespeare, que se llama de Shakespeare Globe Theatre, es un grupo de teatro de Inglaterra, y que pone obras de teatro, la mayoría de ellas versiones modernizadas, esas que llaman conceptualistas, que a mí me parecen más feas que comida de loco, pero bueno, para eso hay distintos gustos, han decidido poner una obra de teatro que no es de Shakespeare y que se llama Yo Juana, y es una versión de Juana de Arco en la que a Juana de Arco la van a representar, o sea, la obra de teatro todavía no ha comenzado, va a comenzar a finales de mes, donde la van a presentar como una queer, o sea, básicamente bisexual, no binaria, y que utiliza los pronombres ellos-ellas, o sea, los pronombres, esta locura de los pronombres, digamos que es mucho más desquiciada en el mundo de habla inglesa, porque a diferencia de nuestro español, el inglés se presta más al uso extraño de los pronombres, y para eso han escogido a una actriz que se llama Isobel Thomb, que se identifica como deidem, o sea, como ellos-ellas, y es no binaria, es bisexual. Entonces, esto por supuesto ellos no están esperando que levantara la polvareda que ha levantado entre los católicos, y han tratado de justificar, no van a dar marcha atrás de la obra de teatro, pero han tratado de justificar la obra diciendo, en realidad, Juana de Arco se tuvo que vestir como hombre, y se tuvo que cortar el cabello cortito, o sea, básicamente pasó de ser una mujer a alguien que se identificaba como hombre. O sea, miren ustedes la total distorsión en base a la ideología de género, o sea, esta locura desquiciada, que es como para internar gente en el hospital, si no fuera porque hoy en día a los que nos quieren internar en el hospital somos a nosotros, ¿no?, en el hospital psiquiátrico. Entonces, por si acaso, esto es algo que está constantemente haciendo el lobby homosexual, ¿no? En otras ocasiones, mucho tiempo atrás, he hablado, por ejemplo, de ese gran santo de la amistad, San Elredo de Rieval, ¿no?, o San Elredo de Ribó, y San Elredo escribe un hermoso libro que se llama La Amistad Espiritual, y que habla justamente con pasión de lo que significa la amistad en la fe, y cómo la amistad no es algo que sustrae del amor a Jesucristo, sino que lleva al amor a Jesucristo. Bueno, ¿por qué creen que varias organizaciones homosexuales se llaman a sí mismas comunidad San Elredo? Como se hizo en Saltillo, por ejemplo, con el anterior obispo. Porque los grupos homosexuales dicen que San Elredo, cuando habla de la amistad, porque obviamente está hablando de la amistad en la vida religiosa, en el monacato, es decir, entre personas del mismo sexo, ellos dicen que es homosexualidad, que San Elredo habla de la homosexualidad. O sea, si San Elredo hubiera tenido en la mente la posibilidad de que esto fuera interpretado como una relación homosexual, un santo, no, benedictino. Entonces, lo último que hubiera hecho es escribir el libro. Pero justamente como se trata de una persona que está pensando en la amistad espiritual, y por eso se llama amistad espiritual, no está pensando en los problemas sexuales del grupo de gente dominante. Entonces, algunos están utilizando otras figuras del evangelio, como por ejemplo el centurión que se acerca a Jesús y le dice, oye, mi siervo está enfermo, por favor, cúralo. Y él dice, ok, vamos a la casa. Y el centurión dice, mira, no soy digno de que entrese de mi casa, pero solo di una palabra y él se va a salvar. Estas palabras que nosotros repetimos en la Eucaristía. Y, créanlo o no, el lobby LGBT dice que la razón por la cual el centurión no quería que Jesús fuera a visitar la casa es porque el siervo era su pareja sexual, eran homosexuales. ¿Qué cabeza hay que tener para pensar así? ¿Y qué cabeza hay que tener para pensar en cualquiera que conozca la vida de esta doncella como Santa Juana de Arco? Primero, Santa Juana de Arco tenía unas visiones místicas increíbles. El Señor mismo le hablaba, le hablaba a un crucifijo. Y estas visiones le dieron tal autoridad, tal sentido de autoridad, que ella dijo, tengo que ir a hablar con el príncipe. Algo que nadie hacía en esa época. Y le dije, Dios me ha dicho esto. Y el príncipe decía, estaba desconcertado, pero veía la certeza de esta jovencita. Que los recuentos históricos dicen que era extremamente femenina, extremamente bella. Comenzó su campaña, sus visiones a los 13 años. Pasados los 14, entre los 14 y los 15, ya estaba liderando tropas. Pero, ¿cómo es que ella logró convencer a todas estas tropas desmoralizadas, divididas, que no eran capaces de juntarse, para expulsar a los ingleses? Santa Juana iba a los campamentos de los soldados, de estos soldados que estaban ahí. Imagínense, la guerra llevaba 90 años. Ahí había soldados que habían, desde su adolescencia, desde que habían podido guerrear, habían estado guerreando sin parar. Entonces, votó a las prostitutas de los campos. Exigió y exhortó a las tropas a que tuvieran una vida de pureza. Sacó los juegos de azar. Los hizo rezar. Les dijo que tenían que tener una mayor higiene. O sea, básicamente convirtió a las tropas. Y mucha gente no simpatizaba con Juan Anarco, en lo más mínimo, porque les estaba haciendo cambiar la vida. Entonces, ustedes se preguntan, en 1400, ¿qué doncella de 13 años, de 14 años, va a ir con su faldita al medio del lodazal donde están acampando estos soldados? Y ella explica además, yo tengo que, o sea, ella deja escritos y deja frases. O sea, cortarme el pelo es un sacrificio que hago, ¿no? O sea, parecer un varoncito, vestirme como varón, es un sacrificio que hago para cumplir con la misión. No porque soy bisexual o porque soy travesti. O sea, hay que tener la mente completamente enferma. Y Santa Juana de Arco, entre las grandes frases que nos deja, es cuando responde a la pregunta, ¿no tienes miedo? No, no, no tengo miedo porque para esto he nacido. Y esa es la frase de los padres de familia que hoy en día defienden a sus hijos. Esa es la frase del movimiento Pro Vida. Esa es la frase de los que estamos combatiendo la opresión religiosa de los cristianos o de cualquier otro. No, no tengo miedo porque para eso he nacido. Y ahora a esta doncella santa nos la quieren presentar como una bisexual. Pidamos por intercesión de Santa Juana de Arco por el alma de estas personas que están tan, tan, tan extraviadas. Y dejemos que Dios mismo defienda su causa. Pero que no nos quepa ninguna duda de que la historia es clarísima sobre quién fue Santa Juana de Arco y quién sigue siendo como modelo, no solamente de belleza, de pureza y de valentía, sino de total entrega al Señor. Murió quemada bajo un falso juicio de hereje. La pira donde la quemaron consumió todo su cuerpo, pero curiosamente pegado a la estaca donde fue quemada, encontraron su corazón completamente intacto, como si nunca hubiera estado en contacto con el fuego. Y los sujetos que quisieron borrarla de la historia, tomaron ese corazón que estaba completamente fresco, visiblemente un milagro, y lo tiraron al río para que nada de ella quedara. Pero mala suerte, quedó su gran memoria. Que tengas un buen día.